Bien, vamos con Sergio Sánchez, Asuntos Fiscales. Seguramente seré muy insistente en el tema de la Declaración Anual 2020 de las Personas Físicas y el que la autoridad fiscal nos haya dado una prórroga. No supongo porque sean buenas personas, sino que porque desde mi punto de vista, esta declaración anual va a ser muy importante en el tema recaudatorio y de la discrepancia fiscal. Este asunto, que en días anteriores he venido señalando, ocasionará que sobresalga la famosa frase en donde la autoridad diga, tengo otros datos. Y he de ahí que si no cuidamos los detalles de los ingresos, erogaciones y deducciones personales, nos podríamos llevar una desagradable sorpresa. Con lo anterior expuesto, le pido a usted, público que nos escucha a diario, que no eche en saco roto el Consejo y consiga un buen asesor fiscal para llevar a cabo esta actividad anual. Desde luego, un servidor está atento a sus comentarios, dudas y preguntas al WhatsApp 5549-57001. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!